Estamos aquí para presentar un informe que ha realizado el Reputation Institute y también a la vez para presentar lo que es una de las primeras actividades de lo que se va a llamar, que se llama el Observatorio Marca España, que se incluye dentro de las iniciativas del gobierno de la nación para mejorar la imagen de España, crear una marca España poderosa. Dentro de esas actividades hay unas de carácter ya más ejecutivo, de diseño de políticas, de comunicación, estrategias. Hay otra parte de investigación, análisis, que es la que se va a llevar a cabo desde el Instituto del Cano y esta es una de las primeras actividades que realizamos en el marco de este, que se llama Observatorio de la Marca España. Por cierto, yo soy Javier Noella, perdón, me olvidé del mismo, estoy tan identificado con la institución que me olvidé del mismo. Soy Javier Noella, investigador principal del área de imagen exterior del Real Institute del Cano. Les voy a ceder la palabra en primer lugar a Ángela Lloza, que es el director de Corporate Excellence, que está incorporado a este observatorio de la Marca España. Muy bien, muchas gracias Javier y buenos días a todos y a todas. Nosotros, Corporate Excellence, Center for Reputation Leadership, somos un conjunto de empresas que ha constituido un laboratorio de ideas que viene trabajando de forma colaborativa entre las empresas y con los mejores expertos, tanto del mundo académico como del mundo de la investigación, en todos los temas que atañen a la reputación de las empresas y a los modelos de gestión para mejorar la reputación de las empresas. Lo que nosotros hacemos es compartir ese conocimiento con las empresas que forman parte de Corporate Excellence. Somos 16 empresas, tanto empresas públicas como empresas privadas, entre las que se cuentan algunas de las mayores corporaciones españolas. El motivo de trabajar juntos es el avanzar precisamente en la buena gestión de los intangibles, en la buena gestión de la comunicación, de la gestión de las marcas y de la reputación. Lo que nosotros hacemos es compartir ese conocimiento con todo el tejido empresarial y en este caso estamos muy orgullosos de poder ayudar en esta iniciativa de la marca España aportando nuestro conocimiento, aportando nuestros modelos de gestión, que desde el mundo empresarial se pueden trasladar de una manera que pensamos puede ser útil a la gestión de la reputación de España y a la mejora de la marca España. Por lo tanto estamos encantados de poder ayudar, esa es nuestra vocación. Y en esta ayuda venimos patrocinando las investigaciones que realiza el Reputation Institute y el Real Instituto Elcano en los últimos 5 años analizando cuál es la reputación de España en los principales países donde competimos como marca y esa información es una información tremendamente útil que ponemos a disposición del proyecto de marca España, así como a disposición de todos los interesados, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y de hecho lo que vamos a hacer es una vez más este año realizaremos o financiaremos, perdón, y patrocinaremos la siguiente edición de este informe que presentaré en absoluto público en algunas semanas. Muy bien, le doy la palabra a Fernando Prado que es el director para España y América Latina. Creo que sí, creo que sí, es el cargo del Reputation Institute que es una consultora interna. Ante todo quiero agradecer al Instituto Elcano por haber confiado en nosotros para este trabajo. Quiero agradecer a Corporate Excel en su apoyo continuo desde hace ya unos cuantos años, desde el año 2008 empezamos a analizar la reputación de España en el mundo y ellos año tras año han colaborado con nosotros apoyando esta iniciativa y bueno, pues nosotros el Reputation Institute somos la institución líder en conocimiento y análisis de la reputación de las empresas desde hace mucho tiempo, desde que el profesor Fongrum en 1997 empezó a hablar de estos temas pero pues hace unos años entendimos que esa experiencia que teníamos en la reputación de las empresas era perfectamente aplicable a la reputación de los países, de las ciudades, de las regiones y lanzamos el Country Reptract en el año 2008. El Country Reptract es nuestra metodología para análisis de la reputación de los países que está basado en el Reptract, que es el modelo estándar de facto a nivel internacional para medir la reputación de las empresas. Bueno, para nosotros hoy es un día especial porque de alguna manera estamos oficializando nuestra participación, nuestra colaboración en el proyecto institucional marca España con estos indicadores que pueden servir como tracking para ir mirando la evolución y el efecto de las iniciativas que se vayan tomando a partir de ahora en esa marca que es una marca corporativa para nuestras empresas, para nuestras instituciones, para nuestras personalidades cuando saldrán. Voy a entrar en una introducción sobre lo que es la marca país, ustedes saben la importancia que tiene hoy por hoy pues la percepción de los países en el impacto que tienen tanto en el comercio exterior como en la diplomacia pública como en distintas facetas como en turismo, etc. Los países cada vez más trabajan en desarrollar proyectos que les lleven a construir una buena percepción internacional. esa reputación de los países porque al final condiciona comportamientos como querer visitarlos, invertir, vivir o trabajar en esos países, comprar sus productos o incluso querer estudiar o plantearse alianzas con esos países. Todo esto, bueno, pues parece intuitivamente lo podemos ver. Lo que hemos intentado hacer con este estudio es demostrarlo con números. Para ello, hemos planteado la metodología country-reptor. Explicado brevemente, lo que hacemos es un análisis de un indicador general de reputación, que es un indicador emocional, admiración, respeto, confianza, estima. En qué medida el público o cualquier público específico, en este caso hemos hecho un análisis del público general de los países del G8, de los países más industrializados, en qué medida el público admira, respeta, confía en un país. Eso es un indicador emocional y ese es el pulse indicador básico de reputación. Es el mismo que utilizamos, por cierto, para medir la reputación de las empresas. Con ese indicador podemos saber si un país es más admirado o menos admirado en el ámbito internacional. Pero para poder gestionar necesitamos tener palancas racionales. Lo que hace este modelo es establecer una serie de palancas racionales, un modelo complejo, un modelo completo, donde vemos variables que tienen que ver con la economía, variables que tienen que ver con la cultura, variables que tienen que ver con la capacidad de ocio y entretenimiento, que tienen que ver con el nivel de desarrollo, con la seguridad, con el entorno político, institucional. Entonces lo que hemos hecho es agrupar todo ese tipo de variables en unas dimensiones y mediante todas esas variables podemos explicar esa reputación, esa admiración, respeto y confianza hacia el país. Partiendo de esta admiración, respeto y confianza, ¿qué es lo que nos importa más? ¿Nos importa en qué medida esa reputación va a tener un impacto económico en el país? Entonces también medimos lo que llamamos los comportamientos de apoyo. ¿Compraría productos que provienen de este país? ¿Invertiría en este país? ¿Me gustaría ir a trabajar, ir a vivir? ¿Me gustaría recomendarlo como país para invertir? Entonces lo que hacemos es medir esas variables, por un lado, y ver en qué medida unas variables influyen en las otras y en qué medida la valoración de nuestro raíz es mejor o peor. Simplemente a modo de explicación, últimamente se habla de los problemas que ha tenido económicos España y cómo la economía está afectando a la perfección del país. Lo primero que quiero decir es que la economía no lo es todo. Y dentro de este modelo, en que hemos analizado 16 variables, que hemos agrupado en estas tres dimensiones, cuando vemos, haciendo el modelo matemático de pesos, de qué importa más, pues vemos que todas las variables son importantes. Y de acuerdo, en el informe económico pesa un 6%, pero hay muchas otras variables, como por ejemplo, la variable que sale con un peso mayor es que tenga gente amable y simpática en el país. O, por ejemplo, que sea un país seguro, seguridad física, que se pueda vivir, que no te vayan a secuestrar o atracar, etc. Variables como el respeto internacional, que lo hemos enunciado como ser un participante responsable de la comunidad global, con líderes respetados y apoyando buenas causas, también es otra de las variables importantes. Con todo esto, pues quiero decir que hay que entender la reputación desde un planteamiento multiambular. Aquí tenemos, nos han salido agrupando atributos, pues tres dimensiones, una que le hemos llamado calidad institucional, donde entra la seguridad física del país, el respeto internacional, el entorno político institucional, tener seguridad jurídica, ser un país donde hay una estructura estable de instituciones, el bienestar social, la capacidad de generar bienestar para sus habitantes, el entorno económico, el poder desarrollar empresas, el que la economía pueda funcionar, el que haya infraestructuras y luego el uso eficiente de recursos públicos. Por otro lado, tenemos otra dimensión que sería calidad de vida, donde entra gente amable y simpática, capacidad de ocio y entretenimiento, gastronomía, deportes, etc. Entorno natural, ser un bello país, con atracciones naturales importantes y luego el estilo de vida de la gente, que la gente disfruta viviendo en el país. Y por otro lado, hemos agrupado en otra dimensión que hemos llamado nivel de desarrollo, donde hemos valorado la cultura, el ser un contribuyente a la cultura global, con escritores, científicos, filósofos, artistas, etc. Calidad de productos y servicios, que es el país que produce productos y servicios de alta calidad. Marcas y empresas reconocidas, que las empresas y las marcas del país sean importantes y conocidas en escala internacional. Tener un buen sistema educativo que permite que sus habitantes se puedan formar de una manera adecuada. Y luego, también aparece aquí, el tener una mano de obra fiable, gente educada y confiable en el país. Y por último, la innovación, ser un país innovador con desarrollo tecnológico. Entonces, digamos que agrupando en estas tres dimensiones, lo que hemos hecho es ir valorando. Y esto es, digamos, que nuestro modelo. Lo importante es que hemos podido establecer unas altas correlaciones entre admiración, respeto, confianza, la reputación del país y los comportamientos favorables que este público general de los países del G8 manifiesta hacia los países. Como recomendaría vivir en el país, recomendaría comprar sus productos, recomendaría trabajar en él, divertir, visitar o estudiar en el país. Vemos que son correlaciones cercanas al punto 8, que quiere decir que cuando aumenta la reputación, aumentan estos comportamientos de una manera directa. Y esto es lo que nosotros llamamos la economía de la reputación. Llevamos discutiendo este tema en el mundo de la empresa desde hace años, pero yo creo, lo decíamos esta mañana antes de entrar aquí, que quizás hasta se cumple mejor, o tal, casi también, la economía de la reputación cuando hablamos de países que cuando hablamos de empresas. Nosotros, los países, reciben esas percepciones, en base a la experiencia directa que tienen las personas con esos países, lo que los propios países cuentan de sí mismos, lo que otros nos dicen o los propios estereotipos que existen. Con eso se genera esa percepción, admiración, respeto, confianza, y eso tiene un impacto directo en estos comportamientos de apoyo. Esos comportamientos de apoyo impactan directamente en la inversión extranjera directa, en la llegada de turistas, en las exportaciones. Bueno, por dar algún dato en media, con los datos de este año, hemos podido ver que aumentar 5 puntos en el indicador PULS, que va de 0 a 100, pues tendría un impacto aproximado en un 12% de incremento de llegada de turistas y en un 7% de inversiones extranjeras. O sea, esto nos da una idea del impacto de la reputación de un país en los temas económicos tangibles. Bueno, ¿y qué hemos podido ver? ¿Cuáles han sido los datos que ha arrojado este estudio? El año pasado, cuando presentábamos los datos, decíamos que había habido una caída bastante importante de la reputación de España con respecto a lo que habíamos visto otros años, porque España tiene buena reputación en general, pero el año pasado había caído. Y era un tema preocupante que relacionábamos con los temas económicos. Este año podemos decir que se ha mantenido. No ha frenado esa caída. España ocupa la posición 16 en un ranking que hemos hecho medido por habitantes del G8 en que hemos analizado 57 países. Está liderado por Canadá, seguido de Australia, Suecia, Suiza y Noruega. Y en los puestos más bajos se encuentran países como Irán, como Irak, pero también como Rusia o como China, en cuanto a reputación del país. Podemos ver que, por ejemplo, Estados Unidos se encuentra en el medio de la tabla, bastante por debajo de España. España está en posición muy parecida a Reino Unido o Irlanda, que se está por delante nuestra, o Francia e Italia, justo por detrás nuestra. Interesante el tema de Italia. El año pasado estaba por delante, este año está por detrás. Irlanda, sin embargo, al revés. Esta ha sido la evolución. Si vemos qué países han incrementado más su reputación este año, vemos países como Irlanda, Perú o Canadá. Y los que más han caído han sido Grecia, el que más ha caído, con mucha diferencia. Ya había caído muchísimo en los años anteriores, pero su debilitada situación económica y el manejo de la misma hace que la percepción entre los habitantes de los países más industrializados siga cayendo de una manera bastante importante. Podemos decir un desplome. Y el segundo que más ha caído es Italia. Italia también ha caído bastante. También otros países como Egipto o como Chile. Chile había mejorado mucho el año anterior, después del rescate de los mineros, pero este año, con todos los distintos temas que hemos podido ver en los medios, ha cambiado su tendencia. Y ahí vemos que España se encuentra en un término medio con una caída prácticamente esto que podemos considerar no significativa de tres décimas de punto puls, que es uno de los últimos años. Si vemos esta evolución desde los últimos años, desde 2009 la línea roja más gordita es la línea de España, pues podemos ver que si bien entre el 2010 y el 2011 se produjo una caída, que es la caída relevante, pues vemos que no se ha agudizado en este año. Y ahí lo vemos en comparación con otras potencias internacionales. Y vemos como, por ejemplo, este indicador no nos está diciendo datos negativos de España, sino yo creo que más bien positivos. O sea, estamos a hablar que en otros lugares. Es muy interesante si hacemos la comparación de los países periféricos. Ahora con toda la famosa crisis de la deuda y los problemas que estamos teniendo, pues me interesa especialmente analizar la comparativa entre Irlanda, Grecia, Italia, Portugal y España. Y podemos ver que si bien el año pasado hubo caídas importantes para algunos países, como es el caso de España, y lo más importante, por ejemplo, nos afectó en relación con Italia, este año nos estamos separando. Y vemos como mientras que Irlanda tiene una... O sea, es un ejemplo interesante de que a pesar de haber sido rescatado, es un país que ha salido bien de ser rescatado, en percepción internacional, incluso está mejorando. España se mantiene, Portugal, que había caído, pues también se mantiene, pero Grecia sigue en caída libre, e Italia, pues ha ido con una trayectoria peor que la de España en cuanto a percepción internacional. Si esto hacemos el foco, ahora que se habla tanto de la opinión de Alemania y cada vez que habla Angela Merkel, pues se toma muy en cuenta, pues si vemos lo que piensan los alemanes, esto es ese mismo cuadro enfocado directamente en Alemania, pues vemos que en Alemania España incluso ha mejorado su reputación entre 2011 y 2012. O sea, había caído claramente de una manera importante entre 2010 y 2011, y en este último año ha mejorado, mejoró un 6%. Esto, y es algo interesante y relevante. Irlanda también, y vemos como Italia y Grecia caen mucho. O sea, si comparamos el análisis de estos cinco países en el G8 y en Alemania, pues vemos que la trayectoria es muy parecida, pero más agudizada, o sea, las diferencias se hacen mayores en Alemania que en la media de los resultados entre los países del G8. Pues esta es la puntuación absoluta que recibe España en cada uno de los países del G8, donde podemos ver que de esos países donde tenemos una mejor percepción es en Rusia, seguido de Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Canadá, Estados Unidos, y en donde tenemos el indicador más bajo es en Japón. Interesante ver la evolución. Si vemos en el último año, a pesar de... Bueno, estos datos, le voy a dar la ficha técnica al final, son del primer trimestre del año. O sea, estamos comparando el primer trimestre de 2011 con el primer trimestre de 2012. Podemos ver que ha habido un incremento, una mejora de la percepción de España en Alemania, en Canadá y en Rusia. Y ha habido una bajada significativa en Japón. O sea, eso es, digamos, lo que podemos ver. Por eso quería comentar el dato de Alemania que es interesante. O sea, que estamos muy en el punto de mira en estos momentos con la situación económica y parece ser que en el último año pues ha habido algunas muestras interesantes. El dato de la izquierda es el orden de España en el ranking de los 57 dentro de cada uno de esos países. Por ejemplo, en Rusia estamos en los países que más se admiran a los rusos. Esto es más interesante todavía si lo hacemos en comparación. Y voy a explicarme. Vamos a ver, España es... Se puede decir, Javier, que España es una potencia occidental. Dentro de los criterios que establece el Instituto del Cambio. Si comparamos a España con el G8 no con la media del estudio con datos absolutos dentro de cada uno de los países del G8 o sea, en cuanto se diferencia la percepción de España en relación a la media del G8 en cada uno de estos países pues podemos ver que salvo en Japón en todos los demás países la percepción de España es superior a la media del G8. Pero además, esto destaca especialmente en Francia y en Alemania que creo que es un dato bastante relevante. Quiere decir, aunque en Rusia es en términos absolutos donde mejor nos valora en términos relativos si nos comparamos con quien nos tenemos que comparar Francia y Alemania son los países de alguna manera que podemos decir que tienen esa buena percepción de España y son mercados clave para... ¿Cómo ha evolucionado nuestra reputación externa versus nuestra reputación interna? ¿Qué pensamos nosotros mismos? ¿Hemos visto lo que piensa el G8? ¿Y nosotros? Pues sí es cierto que en España sigue cayendo la percepción sobre nuestro propio país ha caído mucho en los últimos años ha caído de una manera mucho más profunda que la reputación externa. Esto es interesante comentarlo entre los años sobre todo entre el año 2009 y el 2010 pero ya se venía viendo esa caída desde el 2008 pues hay un fuerte un fuerte desánimo digamos la percepción de los españoles que los españoles tenemos sobre la voz sobre España haciendo que si bien lo habitual es que haya una diferencia que suele estar entre un 20% son como 10-15 puntos en lo que es la reputación o sea cómo nos ven los habitantes de otros países a cada país y cómo se ven los propios habitantes de ese país pues lo que ha pasado en España es que ese gap esa diferencia ha ido reduciéndose se redujo mucho hasta en 2010 que estuvo a punto de tocarse las dos líneas lo que pasa es que en 2011 lo que nos pasó fue que cayó la reputación externa no que dejara de caer la interna y entonces se volvió a abrir un poquito en este año podemos ver que la reputación externa apenas se ha movido o sea tiene una caída como decía de tres décimas y la reputación interna ha seguido cayendo esto es un tema interesante analizar parece como que la tendencia de estas dos variables es a seguir acercándose esto también es importante es decir que los planteamientos que se puedan hacer del desarrollo de la reputación del país un público muy importante es el interno donde hay que trabajar tenemos que creernoslo nosotros para comunicarlo fuera y luego ya en más detalle en qué destaca España en sus percepciones en qué está mejor en qué está peor bueno aquí tenemos las 16 variables y vemos en qué medida se diferencia la puntuación de España de la media de los 57 países que hemos analizado en todas las variables estamos por encima de la media en algunas en concreto tenemos puntuaciones bastante altas por poner un ejemplo en ocio o sea capacidad de ocio y entretenimiento pues España es el cuarto país de los 57 o sea estamos ahí arriba es uno de los países mejor percibidos en esa variable en tener gente amable y simpática la percepción de amabilidad simpatía de nuestra gente ocupamos el octavo lugar entre los 57 países analizados y en cultura en el ser un contribuyente a la cultura global pues estamos también en el top ten en la posición décima o sea digamos que esas serían las mayores fortalezas en cuanto a posición si vemos además en cuanto a diferencia a la media pues claramente somos una potencia turística y se ven de una manera muy notable que estilo de vida capacidad de ocio de entretenimiento cultura esas son variables muy importantes también es relevante decir que marcas y empresas reconocidas es una variable positiva cuando nos comparamos con la media del estudio aunque no lo es así cuando nos comparamos con el G8 eso es relevante decirlo y donde estamos menos bien donde tenemos variables donde tenemos debilidades pues fundamentalmente tenemos que citar dos variables en primer lugar y como la principal debilidad en la percepción de innovación desarrollo tecnológico España no se percibe como un país innovador seguimos estando por encima de la media de los 57 países pero tenemos que ser más exigentes que eso y España está en la posición 24 en cuanto a la percepción de innovación tecnología ahí es claramente un área de mejora y por otra parte y esto es nuevo por la caída continua en esa variable el entorno económico España está en la posición 21 en la percepción de entorno económico como decíamos la reputación no es solo economía hay muchas otras variables variables en que España está bien pero ciertamente en entorno económico es una de las variables en que tenemos una debilidad y esa debilidad es reciente porque en la columna de la derecha lo que podemos ver es la evolución en el último año de las distintas variables y vemos que la variable que más ha caído en el último año ha sido entorno económico que ha caído un 8% con respecto al año anterior a 2011 también hemos caído en variables como uso eficiente de los recursos públicos como tecnología e innovación o respecto internacional pero también es decir también hay que decir que en algunas variables incluso hay pequeños incrementos como la producción de capacidad de entretenimiento o toma natural para los otra vez digamos que si podemos decir la evolución ahonda un poco algunos estereotipos pero bueno tenemos que decir que hay variables muy relevantes y positivas ¿qué pasa si comparamos entre variable a variable en lo que los españoles pensamos de España versus lo que piensan los habitantes del G8? pues hay variables en que nosotros creemos que somos mejores de lo que creen que somos fuera como la calidad de productos y servicios marcas y empresas reconocidas nuestro entorno natural gente educada y confiable pero también hay variables donde nosotros nos vemos mucho peor de lo que nos ven como por ejemplo el uso eficiente de los recursos públicos el entorno político institucional bienestar social entorno económico sistema educativo y respeto internacional en todas estas variables los españoles tenemos una opinión peor de la que tienen los habitantes del G8 sobre España lo cual nos dice que bueno no estamos tan mal como nos creen la economía de la reputación como se puede crear valor con la reputación pues bueno es importante ver las variables de comportamiento las variables de apoyo nosotros hemos preguntado en este estudio sobre la recomendación vivir en España o en cualquiera de los países que hemos analizado recomendaría estudiar visitar el país comprar sus productos trabajar en él o invertir en él y lo que hemos podido ver es que en el último año hay incrementos en todas las variables pequeños incrementos en todas las variables menos en invertir y trabajar en el país esto tiene el sentido lógico de la situación económica que estamos viviendo pero se sigue recomendando visitar el país hemos crecido un 2,8 en esa variable y también han sido los últimos años buenos años en llegadas de turistas comprar productos del país hay que ver que si vemos las variables estas son variables de percepción dentro de los habitantes del G8 pero aquí podemos tener algunos datos que son interesantes las líneas verdes representan la diferencia a la media de los 57 países que hemos analizado vemos que en todos en todas estas variables estamos mejor de la media en la variable recomendaría visitar el país estamos la quinta con lo cual una puntuación también muy interesante donde estamos más bajo pues se recomendaría invertir que estamos en la posición 20 estos son los datos esto es lo que nos está diciendo este estudio brevemente decir que hemos entrevistado a 36.000 personas pertenecientes a los países del G8 es un estudio online donde esas 36.000 personas han emitido 53.000 valoraciones es un estudio sólido para dar estos datos hemos decidido esos 57 países en función de eso de su tamaño en cuanto a población su economía PIB y también hemos incluido algunos países que han sido relevantes por temas de eventos de carácter económico desastres naturales etcétera y bueno pues estos han sido estos datos que ampliaremos en un informe en las próximas semanas como bien decía hace un momento Juan Agilado no sé si Javier o tienes que comentar si yo finalmente simplemente quiero hacer una serie de balance y conclusiones y derivadas políticas que se pueden políticas económicas que se pueden extraer a partir de la interpretación de estos datos yo creo que hay que subrayar como decía el escritor que España el muerto porque nos dan por muertos goza de buena salud en el sentido de que como se subraya en el informe España es la quinta potencia mejor valorada en el G8 somos el decimoséptimo país en puntuación sobre el conjunto de los 50 que se han medido pero cuando nos comparamos con los países con los que tenemos que comparar en reputación Alemania Japón y Reino Unido esas grandes potencias tienen mejor imagen que nosotros por decirlo así pero tienen peor imagen que España dentro de las grandes potencias Estados Unidos Francia China Rusia o Italia ¿vale? por lo tanto España está en digamos en el top 5 en términos de imagen dentro de las grandes potencias por eso insisto en que el muerto pasa de buena salud tenemos una imagen que es todavía buena hay otra muy buena noticia a partir de los resultados de este informe y es que España ve como la caída que había experimentado en años anteriores se frena el gran bajón podemos decir se produce bueno hay uno pequeño entre el 2008 y el 2009 pero sobre todo entre el 2010 y el 2011 desciende significativamente la reputación de España por toda la coyuntura económica los problemas del euro el déficit público etcétera pero por lo menos de momento la caída se ha frenado también tengo que recordar que estos datos son anteriores a todo lo que ha sucedido este verano después comentaré también sobre esto sobre si esta estabilidad en la reputación de España entre 2011 y 2012 se puede haber mantenido o lo sucedido este verano puede haber cambiado estos datos pero como decimos entre 2011 y 2012 estabilidad en el tiempo y por lo tanto frenazo en la caída de España es otro resultado muy importante esta estabilidad es la que hace que en comparación con los otros países periféricos con lo que los anglosajones tan simpáticamente llaman PICS ¿no? los los países del sur los países cerdos ¿no? pues España se desmarque claramente de ese grupo de países porque mantiene su reputación mientras que los otros componentes de ese insigne grupo pues siguen cayendo muy significativamente ¿no? eso es un muy buen dato para España otro de los buenos datos que registra el estudio y que es como ha señalado Fernando muy muy importante es que la imagen en Alemania también parece que empieza a recuperarse sufrió como en otros países un descenso significativo pero empezamos a mejorar por lo menos hasta este verano parecía parece que estábamos recuperando y ya también quisiera subrayar para ir concluyendo que a la luz de estos resultados uno de los problemas principales que tiene España es convencer a los propios españoles de que podemos salir de esta situación en la que estamos ahora ¿por qué? porque la imagen que tienen los españoles de sí mismos sigue cayendo mientras que la imagen que tienen fuera se ha estabilizado la reputación interna ahora mismo sigue cayendo mientras que la reputación externa se ha estabilizado tenemos un grave problema diría un psicólogo de autoestima ¿no? dentro del proyecto marca España probablemente había que crear un gabinete de psicoanálisis colectivo para que los españoles pudiesen expresar todos estos sentimientos de angustia de incertidumbre ante el futuro que registran por otra parte el barrómetro del CIS todos los meses ¿no? y esto es algo que hay que empezar también a revertir porque si nosotros no somos capaces de hablar bien de nosotros mismos tampoco fuera nos van a digamos a creer ¿no? un saludo un saludo un saludo que nos salió Gracias.